qué tal amigos espero que estén teniendo un excelente día y nada se nos acerca un fin de semana para descansar y espero que bueno que lo disfruten y que se la pasen súper bien pues nada el día de hoy vamos a traerle un review de una página que está relacionada con youtube ok muchas personas entran a youtube para crear su canal y con el objetivo de finalmente posicionarse dentro de youtube y lograr obtener ingresos a través de su canal pero la realidad es que cuántas personas llegan o en qué tiempo llegas a obtener ingresos en youtube ok y a veces es un poco difícil por la cantidad de youtubers que hoy día tienen el mercado y que tú puedas llegar a lograr monetizar a llegar a los requisitos que youtube exige que son más de mil suscriptores y encima de las 4000 horas de visualización anual ok y esto es importante porque las visualizaciones se van corriendo a medida que va pasando el tiempo si no tienes visualizaciones pues igualmente se va corriendo la cantidad de visualizaciones de horas de visualización que tienes en tu canal así que pues nada vamos a ver este vídeo si aún no te has suscrito al canal pues este es el momento de que hagas clic en el botoncito de suscribirte y luego en la campanita para que pueda recibir todas las notificaciones de los vídeos que subimos con frecuencia así que nos vemos después de la introducción listo es la página que te voy a mostrar en este momento te va a ayudar a comprar suscriptores por muy bajos precios ok y además de eso a comprar visitas etcétera yo simplemente independientemente de cuál sea tu punto de vista te recomiendo que si puedes invertir y quieres crear un canal para tu negocio pues sencillamente pues inviertas algo de dinero y posiciona tu canal y una vez que esté posicionado pues bueno ya es mucho más fácil que las personas lleguen hasta tu canal y que las personas vean tu vídeo ok que finalmente eso es lo que queremos para que se puedan mostrar los anuncios de google así que en la descripción del vídeo te voy a estar dejando lo que es el enlace de esta página haz clic ahí y pues sencillamente vamos a ver la página la página se llama kukutuber ok y pues nos da la posibilidad de comprar suscripciones por muy bajos precios por ejemplo tú puedes comprar vistas desde 240 por ejemplo comprar 1000 likes por 32 dólares y comprar suscriptores por 44 dólares puedes comprar menos vamos a verlo ahora dentro de la página y una vez que te suscriba a la página pues sencillamente puedes que solicitar que te regalen mil visitas gratis o 50 suscriptores eso también lo puedes ver si tienes acá pues vas a registrarte te vas a suscribir yo voy a entrar a mi sesión y vamos a ver la página vamos a hacer el reviews de la página por la parte adentro así que en este momento voy a hacer pausa voy a entrar y nos vemos dentro del escritorio que igualmente vas a tener pues bien aquí estamos dentro del escritorio y aquí tienes en tu barra lateral izquierda vas a tener un un menú donde vas a poder hacer depósitos digamos tú puedes depositar 20 dólares 10 dólares etcétera según lo que tú quieras comprar y eso se va a ir un wallet y después pues vas a comprar qué servicio tú quieres igualmente aquí te va a decir todo lo que tú has comprado te va a traer un detalle de todo lo que estás comprado y por ejemplo aquí ves todo lo que está en progreso es una página que hasta el momento es bastante seria he leído los comentarios en otro sitio y he visto también he podido palpar que tiene este pues muy buena referencia de la página pues aquí puedes hacer un depósito venir aquí y decir bueno yo quiero depositar 10 dólares o puedo depositar 20 y sencillamente una vez que des clic aquí te vas a ir a paypal compras con tu tarjeta de crédito y sencillamente haces una compra o deposita lo que tú quieras aquí también tiene por ejemplo lo que es órdenes servicios y precios aquí viene lo que es servicios y precios aquí te da un listado completo por ejemplo si quieres compartir te dice que la orden mínima son 50 personas que compartan tu vídeo y te dice la velocidad que te va a estar compartiendo por día y cuánto te costaría ok aquí viene todo esto no solamente tiene para youtube sino también tiene para digamos tick tock tiene son cloud pinterest instagram facebook en fin tiene muchísimas opciones muy buenas que se pueden comprar y que puedes debido a todos estos requisitos que ponen todas estas redes sociales para que tú puedas generar ingresos pues aquí puedes comprar estos servicios entonces digamos vamos a ver órdenes tú puedes comprar aquí una estas son tus órdenes o decirle aquí que quieres hacer una nueva orden digamos vamos a ver acá qué es lo que puedo comprar pues bien aquí puedes darle en nueva orden decir que qué es lo que tú vas a solicitar por ejemplo en facebook seguidores de instagram pinterest visita de tick tock vimeo en fin puedes seleccionar acá entonces pues digamos puedes poner que yo quiero digamos suscriptores de youtube aquí me dice la me da una descripción que la hora de inicio instantáneo y me dice que tiene una velocidad de 10 suscriptores por día y recarga de por vida y aquí simplemente lo que hacemos es enlazar nuestro nuestro canal solicitar cuál es la cantidad de suscriptores que yo quiero digamos si yo quiero mil pues aquí me va a decir que el costo total son 40 simplemente lo que tengo que es darle clic en a agregar su misión y listo ya comienza a agregarse todo entonces aquí tiene los servicios y precios también te ofrece la oportunidad de compartir la página con tus amistades con tus contactos aquí a través de esta url y generar un porcentaje que digamos en el nivel 1 te da un 20% y el nivel 2 te da un 5% de lo que las personas inviertan a través de esta página a esas personas a esos nuevos miembros no se le va a cobrar absolutamente nada extra por comprar los servicios simplemente lo que hace la empresa es compartir de su dinero y te da un 20% en los niveles así que puedes compartir este esta url con las personas que contactos tuyos amigos contactos de las diferentes redes pues aquí lo puedes compartir entonces aquí también tiene lo que es un app y si quieres vender dentro de tu sitio web pues aquí puedes hacerlo y aquí tiene lo que es eso el soporte en línea también acá tiene lo que es el tema de la cuenta donde vas a poder configurar tu perfil la facturación el historial de pedido y el registro de actividad aquí simplemente venimos configuramos nuestro perfil si queremos cambiar nuestro password por lo podemos cambiar etcétera etcétera así que básicamente esta página la he utilizado por unos días para probar qué tan cierto es lo que lo que promete y pues nada me ha parecido bien aquí me ha entregado lo que lo que he solicitado y realmente creo que amerita si estás pensando en generar ingresos con tus cuentas ya sea de youtube de instagram o facebook pues puedes utilizarla hacer una pequeña inversión y sacarle un provecho de esta página así que debajo de la en la descripción del vídeo te voy a estar dejando el enlace por si quieres probarla si quieres simplemente suscribirte es totalmente gratis inmediatamente que te suscribes pues puedes solicitar los servicios que son gratis que ellos te dan por iniciar y probar esta página y generar lo que es el posicionamiento de tu cuenta de youtube o de facebook a través de estas plataformas de redes sociales así que mis amigos si te ha gustado este vídeo déjanos un comentario si quieres que mencione tu canal en el próximo vídeo pues igual escríbenos y mencionaremos tu canal nos gustaría muchísimo ayudarte en lo que es tu posicionamiento y que otras personas conozcan tu canal así que pues nada esta es la página que le tenemos hoy si no te has suscrito pues igualmente puedes hacerlo en este momento clic en el botoncito de suscribirte y posteriormente darle a la campanita y muchísimas gracias por ver el vídeo nos vemos en el próximo gracias y